Oye, Mario, y por decir, en el área de las marcas, ¿cómo es el proceso? No, hombre, pues ahí tienes que hacer como muchos actores o modelos que hacen su book o hacen su foto, su demo. Acá se hace un demo, se distribuye a las agencias de, antes se distribuía a las agencias de publicidad, ahora se distribuía a las agencias de representantes, de locutores, que lo hacen llegar a los clientes, te mandan por correo pedir una audición, un casting. Lo grabas en tu estudio, en tu equipo portátil o en tu teléfono a veces, lo mandas, te escogen y se hace la negociación de cuánto tiempo se va a usar, en qué territorio se va a usar, cuántas versiones van a ser y si llegamos a un acuerdo, grabamos. Es mucho más ágil ese proceso, por supuesto, por la naturaleza de la publicidad. Es más rápido, sí, es más rápido. A veces en el pago no. A veces pasa más de un año para que te pague un cliente de publicidad. Y el cliente ni se entera, que es lo peor. Sí, a mí también me ha pasado muchas veces, sobre todo, empresas muy grandes tardan meses en pagarte. Pero fíjate, de pronto, yo he tenido contacto con algunos clientes y he tenido que acudir a ellos para sacar un pago de algo. Y decirles, oye, es que tengo un año o dos años que no me pagan. Nosotros hacemos presupuestos anuales y cuando hacemos una campaña, pagamos. Van a pasar 45 días, si acaso. A veces damos anticipo y pagamos. Sí, pero la publicidad es la cadena de los intermediarios. Las agencias. El cliente, la agencia de publicidad, la casa productora, la agencia de locutores o de modelos o de representantes, el estudio de grabación, Juanita, la de las tortas. No, no, puta, es un lío. Oye.